Bien, buenas tardes señoras y señores, les damos una cordial bienvenida a este acto de puesta en circulación del libro Legado de la crisis, opciones de política en un entorno favorable auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo BIT. Encabezan este acto las señoras representantes residentes del Banco Interamericano de Desarrollo BIT en República Dominicana, Flora Montealegre, y el señor gobernador del Banco Central de la República Dominicana, licenciado Héctor Valdés Albizu. Permítanos destacar la presencia de los miembros de la Honorable Junta Monetaria, señores Emilio de Luna Peguero, César Nicolás Benzón, George Manuel Jasuri y Manuel García Arevalo, así como a la secretaria de dicho organismo, la doctora Norma Molina. Igualmente queremos destacar la presencia del señor gerente del Banco Central, licenciado Erwin Novas, y del economista jefe regional del BIT, el doctor Osmel Manzano. Presentes también en esta actividad los señores subgerentes del Banco Central, Frank Montaño, Joel Tejeda y Roberto Pelichone. Reiteramos nuestra cordial bienvenida a los funcionarios y técnicos, tanto del Banco Interamericano de Desarrollo como del Banco Central que nos acompañan, así como de los invitados especiales a esta actividad. Y de inmediato, para dar formal inicio a este acto de puesta en circulación, escucharemos las palabras de bienvenida a cargo del gobernador del Banco Central y presidente de la Junta Monetaria, licenciado Héctor Valdés Albizu, con ustedes. Buenas tardes. señora Flora Monte Alegre, representante del Banco Interamericano de Desarrollo, señor Osmel Manzano, economista jefe regional del Banco Interamericano de Desarrollo, honorables miembros de la Junta Monetaria, funcionarios y empleados del Banco Central, invitados especiales, amigos todos. En nombre de las autoridades del Banco Central de la República Dominicana y del mío propio, me complace darles la más cordial bienvenida a este importante encuentro en que el Banco Interamericano de Desarrollo presentará esta tarde el libro Legado de la Crisis, Opciones de Políticas en un Entorno Favorable. Este documento, como veremos, analiza las lecciones de política económica derivadas de la reciente crisis financiera internacional en las economías de la región centroamericana, incluyendo a Panamá y la República Dominicana, la forma en que estos países lograron sortear en mayor o menor medida los efectos perniciosos derivados de dicha crisis, dado el hecho de que estaban mejor preparados desde el punto de vista de los fundamentos macroeconómicos, en adición, la publicación destaca un conjunto de acciones para minimizar las vulnerabilidades ante perturbaciones externas y así potenciar las fortalezas de nuestras economías, dado el vínculo con los grandes mercados internacionales, dado el vínculo con los grandes mercados internacionales. Es preciso recordar que la crisis internacional aconteció en un momento en que la región disfrutaba de estabilidad macroeconómica, fruto de la implementación de reformas y políticas coherentes de ese legado, los hacedores de política económica, aprendimos oportunas políticas para aplicar y dinamizar nuestras economías, logrando recuperar y mantener los niveles de crecimiento económico y empleo, sobre todo con bajos riesgos de inflación. En el caso de la República Dominicana, una economía pequeña y abierta, nos hemos esforzado en combinar políticas económicas en el ámbito fiscal y monetario, orientadas a suavizar los choques externos a suavizar los choques externos y estimular el crecimiento económico en un entorno de inflación baja y estable. Esto ha permitido dar certidumbre a los agentes económicos locales y extranjeros y contribuir a crear un clima favorable a los negocios y a las inversiones para motorizar el crecimiento económico y el empleo productivo. Se cuenta además con un sector privado que ha demostrado ser pujante y dinámico, que combinado con flujos, con los importantes flujos de inversión extranjera directa, que anualmente recibe el país de más de 2.000 millones de dólares en promedio en promedio en una década, han contribuido a impulsar el crecimiento económico sostenible en la República Dominicana. El esfuerzo combinado de las decisiones de estas políticas ha logrado resultados que podrían calificarse como satisfactorios. En efecto, como anuncié recientemente, la economía dominicana mostró un importante dinamismo al crecer 6,5% durante el primer trimestre de este año, luego de haber experimentado un crecimiento de 7,3% en todo el año 2014, al finalizar el 2014. Asimismo, en el primer trimestre del 2015, se alcanzó un superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos de unos 295.1 millones, destacándose el mayor dinamismo, los ingresos generados por el turismo, 7,8%, las zonas francas, 6,2%, las remesas, 3,6%, lo cual se conjugó con una menor factura petrolera, menos 31.8%, por un efecto que todos ustedes conocen, de los menores precios internacionales de los hidrocarburos. Todo lo anterior se combinó con un entorno interno caracterizado por una ausencia total de presiones inflacionarias y un tipo de cambio relativamente estable. Mirando hacia adelante, proyectamos un crecimiento económico para el 2015 en torno al 6%, uno de los más altos, pensamos nosotros, en la región latinoamericana. Así como una inflación al cierre del año, por debajo del 3%, que es el límite inferior del rango meta de inflación del Banco Central, pudiendo ser de las más bajas en economías no dolarizadas. En este punto vale la pena mencionar, en este punto vale la pena mencionar que al mes de mayo del presente año la inflación acumulada fue de tan solo 0,19%, con lo cual la inflación anualizada se ubicó en 0,23%. En mayo la inflación fue de 0,29%, salió en los periódicos de hoy, y la acumulada, reitero, de lo que va de año, de 0,19%. La anualizada, de 0,23%, frente a una inflación del pasado año, a esta fecha, de 3,72%, en el que fue en igual fecha del 2014. Nuestros pronósticos toman en consideración que la política fiscal apunta a que se obtendría un superávit primario por primera vez desde los últimos ocho años, al cierre del 2015, lo que permitiría darle mayor sostenibilidad a la deuda pública y el sector externo presentaría el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pago más bajo de la última década, en torno al 2% del PIB. Ante este panorama, tenemos razones para sentirnos optimistas sobre el futuro de la economía dominicana, visión que es corroborada no solo por organismos internacionales, sino también por los calificadores, calificadoras de riesgo, como lo refleja el reciente aumento de la calificación de la República Dominicana por parte de Standard & Poor's, así como la percepción positiva de nuestra economía por parte de la Banca de Inversión Internacional. Recientemente, el Banco de Inversión, J.P. Morgan, destacó las condiciones macroeconómicas actuales al coincidir con los argumentos de Standard & Poor's de que la reciente disminución del perfil de riesgo país de República Dominicana se justificaba por la mejor administración fiscal, una política monetaria enfocada en la estabilidad y cuentas externas y fiscal sostenibles. Como sugiere el libro, que veremos la presentación esta tarde, existen importantes retos a raíz de las lecciones derivadas de la crisis internacional. Como sabemos, dicha crisis tuvo su origen en el sistema financiero, por lo que hoy en día es nuestra responsabilidad implementar los mecanismos de alerta temprana que faciliten la detención de riesgos para minimizar sus efectos sobre el buen funcionamiento de nuestras economías. En ese sentido, en la República Dominicana hemos dado pasos importantes para consolidar la fortaleza de nuestro sistema financiero exhibiendo estos indicadores prudenciales que exceden la normativa vigente con elevados índices de resolvencia, liquidez y rentabilidad. Si bien hemos avanzado en materia de estabilidad macroeconómica, la República Dominicana tiene grandes retos por delante en materia social, como por ejemplo, promover la generación de empleos mejor remunerados, seguir implementando acciones para continuar disminuyendo la pobreza y mejorar la equidad social con mayores niveles de servicios de salud y educación, todo lo cual deberá traducirse en una mejor calidad de vida de los dominicanos, en especial de los que menos tienen o no tienen nada. Por último, amigos presentes, quisiera reiterar nuestras gracias al Banco Interamericano de Desarrollo por escogernos como institución para conocer este documento tan importante, tan importante que es este estudio, a la vez que agradecemos la presencia de tan distinguido público a quienes deseamos una feliz lectura del mismo y alto aprovechamiento de las enseñanzas derivadas de esta obra, particularmente para los que tenemos responsabilidades, responsabilidad en la implementación de las políticas económicas en nuestro país. Buenas tardes. Gracias. Bien, fueron las palabras de bienvenida del señor Gobernador del Banco Central, licenciado Héctor Valdés Alviso. Enseguida escucharemos las palabras de la licenciada Flora Montealegre, representante residente del Banco Interamericano de Desarrollo Vita en la República Dominicana, con ustedes. Muy buenas tardes, licenciado Héctor Valdés Alviso, gobernador del Banco Central de la República Dominicana, honorables miembros de la Junta Monetaria, representantes de gobierno, funcionarios del Banco Central, representantes de la banca y de las universidades, colegas del BID, señores y señoras. En nombre del Banco Interamericano de Desarrollo y mío propio, quisiera comenzar agradeciendo al Banco Central de la República Dominicana y en particular a su gobernador, el señor Héctor Valdés Alviso, por abrirnos las puertas de esta honorable institución para la presentación de una publicación reciente del BID titulada El legado de la crisis, opciones de política en un entorno favorable. Señor gobernador, realmente es un honor para nosotros poder estar aquí en esta casa con tan importante audiencia para compartir los hallazgos de esta publicación y le agradezco profundamente la disposición que usted y su equipo siempre muestran ante oportunidades de colaborar con el Banco Interamericano. Reitero a su vez nuestro compromiso de colaborar y continuar apoyando los esfuerzos tan importantes que realiza su institución en pro de la estabilidad macroeconómica del país y lo felicito por todos los logros y resultados que usted mismo ha mencionado. Sin duda, la República Dominicana ha sido y sigue siendo uno de los países más dinámicos y estables de la región latinoamericana con una tasa de crecimiento anual promedio en los últimos 20 años del 5,3 por ciento, muy superior al promedio latinoamericano de 3,1 por ciento. No obstante, el avance en los indicadores sociales, como bien puntualizó el gobernador, ha sido mucho más modesto que en otros países de la región y las tasas de pobreza y de desigualdad se mantienen por encima del promedio regional. Por otra parte, persisten factores de vulnerabilidad importantes provenientes del frente externo y a lo interno continúan pendientes reformas estructurales importantes que permitan, por ejemplo, la recuperación financiera del sector eléctrico, que sigue siendo una importante carga fiscal y uno de los principales obstáculos a la productividad de la economía dominicana. En este contexto, pienso que resulta oportuno presentar los resultados de un estudio que explora las vulnerabilidades desde una perspectiva multisectorial de economías pequeñas altamente dependientes del entorno internacional, así como a las opciones de política que países como República Dominicana tienen para reducir la exposición a riesgos por nuevos choques en los mercados internacionales. Sobre el documento que venimos a presentar, quisiera señalar solamente dos cosas. En primer lugar, la publicación es producto de un esfuerzo sistemático que ha venido realizando el Banco a través del Departamento de Países de Centroamérica, México y República Dominicana por producir conocimiento macroeconómico que sea pertinente y oportuno a los países de esta subregión, ya que una parte importante de los análisis macroeconómicos que se producen de la región, aunque de gran valor y rigurosidad, tienden a analizar o enfocarse en las siete grandes economías regionales, las llamadas LAG-7, con el efecto inevitable de que los mensajes que se producen para países con tamaños, realidades y estructuras distintas, como los de Centroamérica y República Dominicana, quedan diluidos bajo la tiranía de los promedios regionales. Esa entonces es una de las principales razones por las cuales venimos produciendo un reporte macroeconómico especial solamente para los países del Istmo Centroamericano y la República Dominicana. Otro aspecto que quisiera señalar es que el reporte de este año viene enmarcado en un tono bastante optimista, como van a poder ver, surgido de las actuales perspectivas del entorno económico global, donde la sostenida recuperación económica de Estados Unidos y la fuerte caída en los precios del petróleo ofrecen un contexto que parece favorecer a economías como la de la República Dominicana. Creemos entonces que es precisamente en momentos como este, cuando la economía marcha bien y no se tienen las premuras de algún evento de crisis, cuando es propicio para los gobernantes y hacedores de políticas hacer un balance de lo que se ha alcanzado hasta el momento en el frente macroeconómico y discutir los retos de lo que falta por hacer. Los países del Istmo Centroamericano y República Dominicana lograron atenuar con bastante éxito los efectos negativos de la última crisis financiera internacional, pero cinco años después de este esfuerzo, cabe preguntarse qué vulnerabilidades persisten, qué nuevos riesgos pueden emerger del entorno internacional actual y qué tan preparados están los gobiernos para enfrentar dichos riesgos. Estas son las preguntas que exploramos en esta publicación y que a continuación les presentará nuestro economista regional para Centroamérica, México y República Dominicana, Osmel Manzano. Nuestro deseo para República Dominicana y para los aquí presentes es que esta publicación sirva de reflexión para que el país pueda profundizar las reformas necesarias para poder mantener una senda de estabilidad y crecimiento económico sostenido, que le permita a su vez abordar el reto más grande que tiene el país en el corto, mediano y largo plazo, que es precisamente, como dijo el gobernador, lograr reducir significativamente los niveles de pobreza y desigualdad en que viven muchos dominicanos y dominicanas. Este es el mensaje y el espíritu constructivo de la publicación que hoy presentamos y que ponemos a disposición de las autoridades de gobierno, del sector privado, del sector académico y del público en general. Termino reiterando nuestro agradecimiento a las autoridades del Banco Central y a todos aquí presentes por acompañarnos en la presentación de esta tarde. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias a la licenciada Montalegre. Solicitamos cortesmente al señor gobernador, licenciado Héctor Valdés Arbizo, que suba aquí al escenario para que reciba de manos de la licenciada Flora Montalegre el primer ejemplar del libro, Legado de la crisis, opciones de política en un entorno favorable, con lo cual dejamos formalmente publicada la obra. Muchísimas gracias. La licenciada Montalegre aprovechará para entregar ejemplares a las distinguidas personalidades que nos acompañan en primera fila. Gracias. 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 Bien, muchas gracias a la licenciada Flora Montalegre. La presentación de esta obra, sus análisis y conclusiones, estará a cargo del economista jefe regional del Banco Interamericano de Desarrollo VIT, del doctor Osmel Manzano, quien tiene amplia experiencia en investigación aplicada para las políticas públicas y para el área de la enseñanza. Es autor de numerosos estudios y coordinador de equipos de investigación en temas relacionados al desarrollo económico, con énfasis en recursos naturales, macroeconomía, finanzas públicas y competitividad. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Osmel Manzano y la presentación de esta nueva obra del Banco Interamericano de Desarrollo VIT. Muy buenas tardes, señor gobernador, señores miembros de la Junta Monetaria, demás autoridades del Banco Central, mis colegas del VIT, Flora, nuestra representante y demás participantes. Para mí es un placer estar aquí hoy. Quiero agradecer al Banco Central la hospitalidad y permitirnos presentar este reporte aquí, en esta institución. Y como bien lo dijo Flora, la idea, parte de nuestro trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo es ver la macroeconomía de la región. Y la idea de este reporte, aunque el reporte puede sonar a que uno pone una calificación, es más bien hacer un documento que nos permita tener un diálogo con los países para identificar un poco riesgos, oportunidades y áreas donde podemos colaborar al desarrollo, que al final es el objetivo del banco. Este es un reporte que hacemos anualmente sobre la situación de la región. Y como bien se ha dicho, es un ambiente favorable en este momento para la región. Bueno, un poco para explicar el orden, voy a comenzar hablando un poco del contexto internacional. De allí paso cuál es el panorama macroeconómico regional en ese contexto y hablar un poco de qué lecciones aprendimos de la crisis y cómo está la exposición de la región un poco a las condiciones internacionales. Para luego hablar un poco de los riesgos que estamos viendo que es importante atender en la región. Entonces, el mundo, y aquí quisiera, esto es un poquito de contexto de lo que vamos a hablar, el mundo ha experimentado un periodo muy complejo después de la crisis financiera. Entonces, vemos allí, están, digamos, los principales motores de la economía mundial, los Estados Unidos, Japón, China y Europa. Y vemos que cuando pega la crisis entran en recesión los Estados Unidos, Japón y Europa, pero China crece y siguió creciendo a tasas aceleradas. Esto permitió en cierta manera que los piercitos de los commodities, por ejemplo, continuaran en niveles altos. Y benefició a algunos países de América Latina, en particular de Sudamérica, que tienen una ganasta de exportación más sesgada hacia los productos primarios. Entonces, cuando ocurre esta crisis financiera, estos países más bien viven un buen momento. Este escenario está cambiando a nivel del mundo. Como vemos, el crecimiento de China se está desacelerando. Obviamente, cuando uno ve un crecimiento de 6,8% le parece elevado, pero para los estándares de la economía china es una desaceleración y es un cambio de paradigma. Y, por otro lado, vemos que Japón y Europa, en general, no se terminan de recuperar, crecen, pero a tasas muy bajas. Y, en este momento, la economía que está creciendo más es la economía americana, que se espera que crezca en alrededor de un 3,6%. Es en este contexto, entonces, que cuando uno ve el contexto mundial, no se espera un crecimiento muy acelerado al mundo. El Fondo Monetario está estimando que este año la economía mundial crezca apenas al 3,5%, pero, si además vemos el track record que ha tenido en los últimos años, cada vez que se den pronósticos, después lo tienen que revisar a la baja. O sea, que muy probablemente no sea 3,5% el crecimiento de la economía mundial sea menor. En paralelo, estamos viviendo un mundo de tasas de interés muy bajas y tienen ustedes las tasas de política monetaria, tanto de los Estados Unidos, del área del euro y Japón. Esta es la liquidez que hemos visto en los mercados. Sin embargo, es muy posible que en los Estados Unidos tengamos un cambio de política monetaria. Ustedes tienen allí la tasa de desempleo. Ven cómo la tasa está llegando a niveles bastante bajos, muy cercano al 4,4% que había antes de la crisis. Ahora, si ustedes han seguido el debate, está todo el tema también de la participación laboral, porque hoy en día la participación laboral sigue siendo más baja en los Estados Unidos de lo que era antes de la crisis. Entonces, por eso la gente dice que este es un desempleo que hay que ver con cuidado, porque hay gente que todavía no está buscando trabajo. Entonces, oficialmente no se consideran desempleadas. Pero si ven ustedes que hay un cambio de actitud en el FED, ahí tienen ustedes lo que era la compra de bonos, porque ustedes saben que la FED usó dos instrumentos, no solo usó la tasa de interés de referencia, sino también implió esto que se llamaba el Quantitative Easing, que empezaron a comprar bonos y llegaron a comprar una cantidad importante de bonos para introducir liquidez. Vemos que ya ese programa se acabó, y entonces por eso pensamos que hay una probabilidad muy alta de que la tasa de interés cambie. Esto va a poner a la economía mundial en un terreno, vamos a decirlo así, sin precedentes, porque vamos a tener una región, en particular Europa, con tasas de política monetaria muy bajas, y que incluso han iniciado su propio programa de Quantitative Easing y de compra de bonos, en el contexto donde otra área del mundo más bien va a estar en política monetaria restrictiva. Y eso ya lo estamos viendo en los movimientos que están ocurriendo con los tipos de cambio, en particular lo que está pasando con el euro y el dólar. Entonces estamos entrando en aguas un poco desconocidas en el contexto internacional. Paralelo a este escenario, tenemos lo que ha ocurrido con el precio del petróleo. Como ustedes saben, llegó un momento en enero de este año donde el precio del petróleo prácticamente cayó en un 60% de donde estaba. Y además, esta caída es un tema que refleja una de las características particulares del mercado petrolero, que es la incertidumbre. Y fíjense, yo solo quiero mostrarles este gráfico. En febrero del año 2014, el precio del petróleo estaba en 100,8 dólares. Ahora, usted ese mes ha podido comprar un futuro para dentro de un año y ese futuro lo iba a comprar en 92 dólares. El precio que se realizó en realidad fue 52 dólares. Y aquí estamos viendo gente que perdió plata. Esto no son pronosticadores que pusieron... Aquí hubo gente que realmente creyó en esto y perdió muchísima plata en este tema. Entonces, esto es lo que les muestra la gran incertidumbre. Ustedes pueden comprar ahorita un spot para el 2015 de 55 dólares, pero no sabemos si puede estar allí. El precio del petróleo, de hecho, hoy está más caro. Entonces, lo que les quiero decir es, cayó el precio del petróleo, pero la incertidumbre de donde vamos a estar es alta. Y luego tenemos que también otros precios de commodities han venido ajustándose a la baja. Los metales, los alimentos, sobre todo los alimentos. El primer trimestre de este año también está empezando a registrar cierta presión a la baja que afecta a los países exportadores. Y el café que se había mantenido también se está registrando cierta tendencia a la baja. Ahora, todo este mundo es... Cuando usted lo presenta en un contexto, digamos, suramericano, son todos malas noticias. ¿No? Porque no está creciendo la China y todo eso. Y por eso, cuando van a cualquier foro hay cierto pesimismo, ¿no? El mundo va a crecer menos, tenemos todos estos problemas acomodos y todo esto. Lo que nosotros queremos resaltar aquí es que, para la región, este es un entorno favorable. El primero es por su relación con los Estados Unidos. En este gráfico, tenemos cuánto representan las exportaciones a los Estados Unidos como porcentaje del total de exportaciones, la barra azul, las remesas, y la barra morada, la inversión extranjera directa. Entonces, como vemos, la región está altamente integrada a los Estados Unidos. En el caso de República Dominicana, vemos que, por ejemplo, 56% de las exportaciones son a los Estados Unidos, 77% de las remesas vienen de los Estados Unidos, y tenemos que la inversión extranjera directa que viene de los Estados Unidos es muy, también, representada alta. De hecho, nosotros sacamos una especie de, esto obviamente no es, digamos, técnicamente puro, pero para tener una idea de cuánto es la exposición a los Estados Unidos, sumamos cada una de estas variables según su peso en el PIB, y vemos que el peso de los Estados Unidos en la región está por arriba del 20% en promedio, o sea, la región está muy ligada a los Estados Unidos. Entonces, eso es una buena noticia dado el patrón de crecimiento en el mundo. Y el segundo tema es el patrón comercial, la región es importadora de petróleo, la balanza comercial petrolera en promedio en Centroamérica y República Dominicana es 6% del PIB, entonces, una caída de los precios del petróleo tiene un impacto positivo en la balanza de pago. De hecho, cuando vemos la cuenta corriente no petrolera por primera vez en promedio en la región, va a ser positiva este año, y en Dominicana estamos viendo también que se está moviendo positivamente la balanza comercial, producto de este patrón de los precios del petróleo. Entonces, dado este panorama que parece incierto, pero favorable a la región, ¿cómo vemos el panorama de la región? Lo primero es que la inflación no es una amenaza, como ya destacaba el gobernador, la región se ha movido a inflaciones ya de un solo dígito consistentemente, y esto tiene que ver con unos cambios institucionales importantes que ha venido teniendo toda la región, donde hoy de los 5 países que no tienen tipos de cambio fijos o anclados en el dólar, tenemos 2 países ellos que ya están con objetivos de control de inflación, como el caso de República Dominicana y Guatemala, y otros 2 países que están en transición, como es el caso de Honduras y Costa Rica. Entonces, estamos yéndonos hacia bancos centrales independientes, creíbles, con objetivos de inflación, entonces ya no estamos en las situaciones de antes donde la inflación era una preocupación. El segundo tema es el sector bancario. Un tema que ha logrado la región es, primero, que el crédito se ha estabilizado, obviamente con la crisis hubo una caída importante del crédito, pero hoy en día el crédito está estabilizado, y lo más importante es que, recordemos, la crisis fue financiera en su origen, y si vemos, con la crisis no hubo impactos importantes en términos de rentabilidad y solvencia del sistema financiero, el sistema financiero tiene pocas pérdidas o cartera vencida, y más que provisionada, o sea, las provisiones más que cubren estas pérdidas, entonces tenemos un sistema financiero en general que son solventes. Y el ambiente exterior, que ya les había contado, mejora las cuentas externas, de hecho, esta es una primera estimación que tenemos, de que puede haber una mejora en el promedio para toda la región de casi tres puntos en el déficit de cuenta corriente, producto de este contexto internacional. Entonces, la macroeconomía se ve bien, y precisamente por esta mejora en la macroeconomía, es que las perspectivas al crecimiento se han ajustado a la alza para la región. Aquí tienen ustedes, en el reporte del WIO, que es el Fondo Monetario, cómo se esperaba el crecimiento en abril del 2014, y cómo se esperaba hoy en abril del 2015, y vemos cómo ha habido un ajuste hacia el alza en las expectativas de crecimiento, y ese ajuste hacia el alza, precisamente, lo que refleja es cómo los mercados ven positivamente la mejora del ambiente externo para la región. Obviamente, hay una tarea importante, pendiente, en toda la región, que es el tema fiscal. Aquí tienen ustedes el déficit fiscal, la región había alcanzado casi en promedio el equilibrio fiscal en el año 2007, y, obviamente, la región aplicó políticas contracíclicas, y ya vamos a hablar de eso en un momento. Eso expandió el déficit, pero han habido problemas en traer ese déficit de vuelta hacia niveles sostenibles. Pero de este tema quiero hablar más adelante. Entonces, este contexto, dado que sorteamos la crisis, y que parecería que sorteamos la crisis relativamente bien, uno se puede preguntar, bueno, ¿qué lecciones aprendimos de cómo manejar esta crisis? Y la primera es el tema de las políticas anticíclicas. Y aquí, hace, yo diría un poquito más de un año, en un evento, el profesor Carlos Beck, de la Universidad de Maryland, presentó un trabajo que se llamaba Se graduó América Latina de la Prociclicalidad, o sea, ya América Latina es una región que puede hacer políticas anticíclicas, ¿no? Y en ese trabajo, coincidencialmente, uno de los comentaristas, era un dominicano, era el viceministro, más en día, y él dijo, bueno, gracias por invitarme a comentar, pero en este trabajo no presentan ningún país ni de Centroamérica ni de República Dominicana, porque el trabajo que presentó el profesor Beck era solo de los siete países más grandes de América Latina. Entonces, siguiendo un poco ese comentario, decidimos nosotros trabajar y replicar ese estudio para los países de la región. Y entonces hicimos esta estimación para toda la región, tengo los cálculos para toda la región, pero solo hay tres países que tienen crisis antes y después, entonces son los tres países que vamos a evaluar, uno de ellos es República Dominicana, que tenemos aquí datos para Belice, Costa Rica y República Dominicana. Entonces, en el primero es la política fiscal, y para la política fiscal, estos son los índices, como medimos y seguimos la metodología del profesor Beck, cuando se está aquí arriba, uno es procíclico, cuando se está aquí abajo, uno es contracíclico, y como vemos, la región previo al 2006 era definitivamente procíclica, posterior al 2006, la política fiscal en la región se ha vuelto contracíclica. En la política monetaria es al revés, si uno está aquí abajo, es procíclico, y si uno está arriba es anticíclico, y como vemos hay un movimiento también hacia arriba, entonces la región también, en política monetaria, sigue también política anticíclica. Y aquí en confianza de la casa, les digo que Dominicana son uno de los dos países que se movió en los dos campos de políticas procíclicas a políticas contracíclicas. O sea, Dominicana se graduó y puede aplicar políticas anticíclicas hoy en día. Y no solo es que se puedan hacer políticas anticíclicas, sino uno puede calcular cuánto tiempo se estuvo en crisis y qué tan severas son las crisis. Y como vemos, la incidencia de las crisis aumentó, es decir, antes del 2006, uno de cada diez trimestres usted estaba en una crisis, posterior al 2006 era casi uno de cada seis. Sin embargo, el costo en términos de caída del producto disminuyó, es decir, la política fue efectiva en reducir los impactos negativos de la crisis. Entonces, yo creo que eso es una lección importante que muchas veces como que no nos damos cuenta, que es que la región ahora, hoy en día, pudo aplicar políticas anticíclicas ante esta crisis, que recuerden, se llamó la Gran Recesión, y no solo la pudo aplicar, sino que tuvo impactos en reducir los efectos negativos de esta política. Una segunda lección yo creo que importante de la crisis es aprovechar la credibilidad ganada. Antes de la crisis, la deuda de la región cayó significativamente, pasó de 55 a 28. Esto se tradujo en una mejora en la confianza de los inversionistas, y aquí estamos usando este índice de Institutional Investor Rating, que trata de ver la percepción de los inversionistas sobre los países, y que, como mostramos en el trabajo, está muy correlacionado con la calificación de riesgo del país. Entonces, esta credibilidad le permitió a la región, y yo no me voy a detener aquí en el detalle, pero aquí tienen todas las emisiones de bonos, le permitió a la región salir a los mercados consiguiendo cada vez mejores plazos y mejores condiciones de acceso de crédito. Y aquí no tengo las dos últimas que ustedes hicieron en el 2015, que son aún más favorables de las que tienen aquí. Entonces, esa credibilidad que se ganó antes de la crisis fue aprovechada en la región para salir a los mercados. Y esto tiene dos impactos importantes. El primero es que, como ustedes verán, la cantidad de deuda que es a tasa fija creció en la región hasta llegar a un 80%. Esto es importante porque quiere decir que la región en este momento está en cierta manera aislada a choques de tasa de interés, por lo menos en lo que se refiere al stock. Obviamente, cuando vaya a salir el nuevo, si hay un aumento, pero por lo menos en stock, y eso tiene importantes implicaciones fiscales. Y el segundo elemento importante de aprovechar esto es la caída en la deuda a corto plazo en la región, que es medida con este eje, que además genera, como ustedes saben, muchas veces cuando venían estas crisis financieras, coincidía con vencimientos, y lo que podía ser un problema de liquidez se convertía en un problema de solvencia, porque había muchos vencimientos, porque había mucha deuda a corto plazo. El permitir extender los plazos ha hecho que la región también pueda ganar este espacio, este oxígeno en las crisis. Y además, un hecho muy importante es el crecimiento de la deuda en moneda nacional, muchos de ustedes recordarán los famosos trabajos del profesor Ricardo Haussmann de Harvard, que hablaba del pecado original, de que estos países solo podían emitir en moneda extranjera, y entonces se generaban estos descalces que cuando se movían el tipo de cambio, se cambiaba la solvencia del país, aumentaba el endeudamiento en moneda nacional, y entonces eso también ayuda a los países. Lo mismo se puede decir para el caso de la República Dominicana, tenemos el crecimiento de la deuda a tasa fija, y la caída de la deuda a corto plazo, o sea, Dominicana también se mueve en este contexto, y si comparamos precrisis con el postcrisis, vemos también un crecimiento de la moneda nacional. O sea, que en general, la región también supo aprovechar las circunstancias del mercado. Ahora, el hecho de que hayamos aprendido la crisis, y hayamos aprovechado en cierta manera, no quiere decir que estemos, como dirían los americanos, out of the woods, o sea, estemos del otro lado del camino, la región todavía sigue siendo vulnerable. Aquí tienen ustedes el crecimiento de la región, los promedios para el año siguiente, y nosotros hicimos una serie de simulaciones, de algunos ejercicios. El primero es qué pasa si se recupera el precio del petróleo, y recuperar el precio del petróleo no estamos hablando de 100, estamos hablando qué pasa si el precio del año que viene es 70, o sea, que un escenario, vamos a decirlo así, relativamente, y entonces, claro, que crece paulatinamente para llegar a ese escenario. Entonces, como ven ustedes, hay una pérdida de crecimiento que llega a ser hasta más de medio punto. La segunda es qué pasa si hay mayor volatilidad financiera, y esto tiene que ver con todo lo que está pasando en Europa, con Grecia, o sea, qué pasa si algún episodio financiero aumenta la volatilidad en la región, y entonces vemos que también hay un impacto de crecimiento que puede llegar casi a ser de un punto, al comparar con el escenario original. Y luego, obviamente, el escenario que tiene más impacto, qué pasa si hay un menor crecimiento de Estados Unidos, y para menor crecimiento estamos hablando de 2,5. Y entonces vemos que si hay un menor crecimiento de los Estados Unidos, ese es el que más afecta a la región, porque se pierde más crecimiento. Y bueno, después hicimos un escenario que podríamos llamar de fin del mundo, va a ser difícil que se dé qué pasa si los tres choques se dan en conjunto, entonces, claro, ahí hay mayor impacto de crecimiento. Pero eso lo que quiere decir es que la región sigue expuesta, o sea, sigue expuesta a choques externos, y entonces es importante ver cómo se reduce esta exposición a los choques externos. Por ahora, los vientos de cola parecen seguir. Aquí tienen ustedes la balanza comercial de la región y la entrada de remesa, y como vemos, la entrada de remesa se ha mantenido estable, y de hecho, si comparan el primer trimestre de este año con el primer trimestre del año pasado, hay una mejora, o sea, se cierra la brecha en la balanza comercial, y lo mismo ocurre en el caso de República Dominicana, o sea, hay una mejora en la balanza comercial, y las remesas también siguen registrando una tendencia al alza. Entonces, por ahora, por lo menos por el lado de la balanza comercial, el viento de cola parecería que sigue allí, y eso es buena noticia. Lo que sí puede estar cambiando es en la parte de los flujos de capital, porque parecería que hay una caída en la entrada de flujos de capital, y entonces hay que tener esto en cuenta. Entonces, hay vulnerabilidades, todavía tenemos los vientos de cola, pero hay que estar preparados. Entonces, para cerrar, ¿cuál es este escenario internacional? Tenemos un escenario económico que favorece a la región, y esto se refleja en el panorama en general, las mejores perspectivas que se ve para la región, y República Dominicana, obviamente. Queda pendiente mejorar la posición fiscal. La región aprendió de la crisis, o sea, supo utilizar políticas anticíclicas y políticas que fueron efectivas en reducir el impacto de la crisis. La región, además, mejoró su estructura de financiamiento, sin embargo, sirio vulnerable a los choques externos. Entonces, déjenme hablar de los riesgos que heredamos de la crisis. Primero quería hablar de la percepción del riesgo, ¿no? Como yo les dije, la deuda de la región había mejorado, pero luego de la crisis, esta deuda comenzó a crecer de nuevo. Y eso es tanto para la región como para República Dominicana. Aunque vean ustedes que ya hacia el final en República Dominicana hay una reducción de la deuda, y quiero tomar esto después sobre esta situación en República Dominicana. Este deterioro de la deuda se reflejó en cambios en general en lo que es la calificación de riesgo. De nuevo, aquí hay un asterisco, porque hubo un cambio en mayo de la calificación de riesgo de República Dominicana positivo, y esto lo quiero retomar al final, pero lo que quiero decir es que con la respuesta de la crisis aumentó la deuda y se deterioró la percepción de los riesgos. Entonces, nosotros quisimos estudiar un poquito qué explica la percepción de riesgo de los mercados, ¿no? Y en general, como yo les dije, hay una relación entre la percepción de riesgo de los mercados y la relación de deuda sobre productos, pero también nosotros encontramos que hay como cuatro clubs, ¿no? Y quizás el ejemplo paralelo que yo coincido, esto es un poco como las millas en las líneas aéreas. Cuando usted está aquí en el grupo 1, es como cuando usted no tiene estatus en una línea aérea. Entonces, la única forma de agarrar millas es volar. Entonces, aquí la única forma de mejorar la percepción de los inversionistas es reducir la deuda. No le queda otra. Usted tiene que reducir la deuda para que los inversionistas lo perciban mejor. Aquí ya es como en Gold, que entonces uno empieza como que a acumular más millas, le dan millas extra y todo lo demás. Aquí ya vemos, y ahora les comento, que no solo que reducir la deuda tiene un impacto mayor en la percepción de los inversionistas, sino que además uno puede hacer otra serie de acciones que mejora esta percepción. Aquí ya uno es Platinum, y básicamente este es el club de los países que tienen grado de inversión. Y aquí, cuando está en este grado, por ejemplo, temas como la respuesta de su tasa de interés a cambio de la tasa de interés en los Estados Unidos es mucho menor. O sea, ustedes, por ejemplo, lo penalizan menos cuando está en una crisis, los mercados siempre le van a prestar. O sea, cuando usted llega aquí, está en un club que es mucho mejor. Y, obviamente, bueno, aquí el cuarto, yo digo, si ustedes vieron, hay una película de George Clooney que se llama Open Deer, que llega como el superestatus. Bueno, este es el estatus donde están los Estados Unidos, donde están los países de Europa, que tienen deuda sobre producto de 140, y a nadie le importa, y no importa lo que hagan, la gente lo sigue respetando, y este es otro club, pues, de la relación deuda sobre producto, ¿no? Y entonces, en general, hay esta relación negativa. Cuando vemos a la región, vemos que la región dominicana está en el Club 2, esa es la relación donde está la deuda, donde está la percepción, y aquí ya en general tienen ustedes cómo están los demás países. Este es el promedio, porque tenemos el panel, entonces este es el promedio del periodo. Y, perdón, me voy a ver el botón que no era, y aquí tienen en general cómo está toda la región, tienen el caso de Costa Rica. Entonces vemos, Belice y Nicaragua son los dos únicos países de la región que están todavía en el primer clúster. Luego tenemos un grupo de países donde está República Dominicana que están en el clúster 2, y tenemos Panamá que ya pasó al clúster 3, al clúster 3, grado de inversión. Con la crisis, lo que pasó es que la región, como ya les dije, tuvo toda esta ganancia de credibilidad y con la crisis hubo un deterioro. No se bajó de club, o sea, la región mantuvo el club, pero entonces quiere decir que esto es algo que hay que vigilar porque hay que recuperar la credibilidad un poco que se perdió en la crisis. Entonces, ¿qué hay que hacer para hacer un upgrade? Bueno, como ya yo les dije, el esfuerzo fiscal, como ven, en todos los clústeres hay una relación entre esfuerzo fiscal y mejorar la percepción de los inversionistas. Entonces aquí no hay vara mágica que no sea mejorar la posición y mejorar la deuda. Sin embargo, hay factores institucionales que también ayudan. Y fíjense ustedes que para pasar, nosotros hicimos, no les digo cuántas mil estimaciones, regresiones, etcétera, y estas son como las variables que encontramos que eran más significativas, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que pasar del clúster 1 al clúster 2, muy pocas cambios institucionales importan, quizás temas de profundidad financiera y tienen que ver con el desarrollo de mercados locales, pero pasar del clúster 2 al clúster 3, hay una serie de temas institucionales importantes que hay que atacar. Y aparte de la complejidad, pero de hecho si ustedes ven y en el trabajo lo explicamos, Dominicana de hecho ya tiene casi complejidad el clúster 3, ¿no? Entonces, obviamente, mejoras en el paquete exportador siempre son buenas, pero lo que quiero decir es que estos son los temas más importantes. Ahora, cuando yo veo esa lista de corrupción, imperio de ley, rendición de cuentas, obviamente suena así como fastidioso como las reformas que muchas veces hablan los multilaterales y que dice la gente eso es difícil de hacer. Pero realmente en casos pragmáticos en realidad es mucho más fácil de hacer. Nosotros revisamos la historia de tres países que lo han hecho que son Colombia, México y Perú. Ahí tienen ustedes cómo se movieron de clúster y ustedes pueden decir bueno, claro, eso es trampa porque Perú salió, fue creciendo y reduciendo la deuda. Pero no, fíjense que incluso tienen el caso de Colombia o el caso de México que pasaron del clúster uno al tres prácticamente y sin mucho cambio en la deuda. O sea, y no quiero aquí decir que es importante mantener la posición fiscal, pero lo que quiero decir es importante estos cambios institucionales. Ahora, ¿qué son los cambios institucionales? Porque, sí, otra vez, mejorar la percepción de la... Son cambios bien concretos, son temas, por ejemplo, reglas fiscales, son temas, por ejemplo, cuando ven la historia y está documentada en el trabajo, son temas de cuentas únicas, son temas de presupuesto por resultados, son temas de... O sea, son temas muy concretos en el manejo de las finanzas públicas que logran cambiar la percepción de los inversionistas para llegar a esto. Y lo que hemos visto en estos países es que entonces se convierten en agendas nacionales. o sea, porque es verdad que el esfuerzo fiscal es importante y el ministro de Finanza tiene que llevar allí una buena carga de esta mejora, pero que también existen una serie de temas que son institucionales y que entonces es una agenda nacional para mejorar esto. Y otra vez aquí quiero resaltar que República Dominicana se mueve ya en la... Por ejemplo, está trabajando con nosotros en temas de administración financiera, con el Banco Mundial. Estos son el tipo de reformas que hacen falta como para lograr esto. Y meter esto en la agenda nacional. Les doy un ejemplo de Guatemala, antes de la crisis política que tenemos en este momento. PRONACOM, que era el organismo de competitividad, es quien lanzó la agenda Vamos a buscar el grado de inversión. Porque entiende que esto es una tarea que es más bien nacional, no se debe... porque tiene una serie de reformas que son... Entonces, si es factible, ahí tienen ustedes ejemplos en América Latina y obviamente aquí hay otro ejemplo, pero como ustedes comprenderán, esta es una presentación que he hecho en toda la región y me parecía un poco orgulloso de mi parte contar la historia de Panamá, los panameños, pero también en la región está el ejemplo de Panamá, que también hizo esta serie de reformas institucionales de, como les digo, cuenta única, reglas fiscales, transparencia, que le permiten ganar la credibilidad y pasar a ese clúster 3 de acceso al financiamiento. Entonces, cuando vemos este elemento, la región retrocedió en la percepción de riesgo, la región está en un club donde la posición fiscal importa, o sea, no nos podemos escapar de eso, por lo tanto, hay una necesidad de ajuste, pero aquí yo quiero resaltar el esfuerzo de la República Dominicana porque ya les mostré que la deuda viene cayendo, o sea, ya la República Dominicana está en la dirección correcta, lo importante es mantener y como bien resaltó el gobernador, van a haber un superave primario, la deuda sobre el PIB, está cayendo, lo importante es mantener este empuje para lograr entonces el upgrade y pasar al siguiente club, pero también es importante que, obviamente, la coyuntura petrolera ayuda, en todos nuestros países hay temas relacionados a subsidios, a la energía, y entonces, claro, la caída del precio del petróleo ayuda un poco a las cuentas fiscales, pero es importante seguir trabajando y buscar este upgrade con temas que tienen que ver con agendas nacionales que busquen lograr todos estos temas que ya les dije de reformas institucionales que son concretas, como les digo, o sea, son agendas concretas que se pueden implementar. Y el segundo tema, ya para no aburrirlos mucho, es el tema de la complejidad financiera. Y un tema que nosotros vimos es que no solo la deuda pública aumentó, sino la deuda, esta es la deuda externa total de todas las economías, y como ven, hay un crecimiento importante de la deuda externa de todas las economías. En Dominicana es menor, más bien se ha mantenido, pero vemos que hay un crecimiento de la deuda externa. Y si vemos, y esto ya no es deuda externa, esto es deuda total, de la crisis todos los sectores salen más endeudados, ¿no? El sector público, el sector bancario, las empresas y los hogares, ¿no? Y ahí tienen un poco de dónde vienen las fuentes, donde en general en toda la región como promedio, el sector externo juega un rol importante en esta deuda, o sea, se están endeudando las empresas en el sector externo, se están endeudando el sector bancario en el sector externo, ¿no? En el caso de Dominicana también hay este aumento del endeudamiento, aunque sí hay diferencias un poco de composición. Este, y un tema que también vemos aquí es el tema de composición, ¿no? Este, este diagrama es un poquito complejo, voy a tratar de explicárselo sin, este, sin aburrirnos mucho, pero los cuadros son cada uno de los entes, tienen hogares, empresas, bancos, y el azul claro era como era en el 2008 y en el azul oscuro es como era en el 2013 los pasivos y como es mayor es porque aumentaron, el único sector que no es pasivo sino a creencias es el sector externo, ¿no? Entonces, les explico rápidamente las empresas y de ahí ven cómo se generan. Entonces, las empresas, la deuda total de las empresas en el 2008 era 30 puntos del PIB, en el 2013 era 36 puntos del PIB, o sea, aumentó en 6 puntos la deuda de las empresas. Ahora, este aumento fue hecho a través de muchas transacciones porque las empresas le prestaron a los bancos 6,4 o depositaron, pues, en los bancos 6,4 pero los bancos le depositaron a las empresas 8,6. Entonces, en neto la deuda aumentó en 2,2% entre las empresas y los bancos pero hubo flujos en ambos sentidos. Lo mismo puedo hacer ahora con las empresas y el sector público hubo flujos de hecho, más bien con el sector público las empresas se convirtieron en acreedor neto por decirlo así de alguna manera o disminuyeron sus deudas con el banco central con el sector externo con los hogares y ahí tienen como llegamos al 6 o sea, lo que quiero decir es que este aumento de deuda no ocurre con una sola actitud o una sola vez sino viene de transacciones con todo el resto de la economía de ida y vuelta y así es como se da este aumento de la deuda de las empresas. Lo mismo puedo hacer con los hogares y lo mismo puedo hacer con todo el mundo. Entonces, quiere decir que las economías tienen cada vez vínculos financieros más complejos. Esto de por sí no es malo, esto es lo que nosotros llamamos intermediación financiera. Pero, obviamente, al haber más vínculos implica que hay que tener más cuidado y tener mayor monitoreo de lo que está ocurriendo en estos vínculos y eso es el mensaje que queremos pasar. Ustedes pueden calcular qué tan importante es un sector para el flujo en la economía viendo la cantidad de recursos que ese sector intermedia y cuando vemos en Centroamérica vemos que el sector público tiene todavía un papel muy importante en la canalización de flujos financieros en la economía y aquí estamos comparando con Colombia y fíjense que Colombia es menor. La banca juega un papel pero ha venido reduciendo y aquí perdón, aquí entre comillas digamos esto refleja todas las ganancias en regulación financiera que se han hecho en la región. No es malo. Pero el problema es que por ejemplo los hogares y las empresas todavía importan relativamente poco y eso tiene que ver con todo el tema de la necesidad todavía en la región de desarrollar los mercados de valores que permitan intermediación financiera por otros canales. Esto es generalizado para toda la región ahí tienen ustedes en República Dominicana digamos el sector está no importa más que el resto de la región pero el sector público también sigue siendo tan importante como el resto de la región o aquí tiene la evolución un poco en República Dominicana del Estado pero es más o menos similar el sector público es importante cae la banca los hogares están aumentando el sector externo o sea es muy similar a lo que está ocurriendo en la región ¿no? Este y el problema que 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 vemos es que entonces cuando hay más relaciones las probabilidades de que un algo que pase en un sector se contagie en el resto de la economía aumentan entonces aquí vemos cuánto era un índice de cuánto era la probabilidad de que si algo pasaba en otro sector de la economía este sector se contagia y vemos que para todos ha aumentado por todas estas interrelaciones y les quiero poner el ejemplo de México no en la región yo no sé si ustedes siguieron la prensa pero cuando ocurre la crisis financiera en México lo primero que se va es una empresa mayorista una tienda así no sé como Falabella no sé cuál es el ejemplo aquí dominicana pero como si usted fuera Macy's ¿no? o sea no fue un banco el crisis vino en el sector privado ¿no? porque estaba descalzado en dólares y fue el que el que primero rebonde entonces eso es lo que queremos alertar de los riesgos ahora este y que entonces si hay una crisis financiera o sea mejor dicho si hay un problema de volatilidad el el decisor público va a tener que tomar dos decisiones una o deja la economía que caiga en el 1% que ya les enseñé antes que si hay un aumento de volatilidad la economía cae en 1% o va a tener que gastar 3% del PIB en suplir todo este crédito que se seca de la economía el día que se secan los mercados internacionales ahora esto es si ustedes comparan con América del Sur esto es poco o sea ¿no? entonces yo quiero no quiero lo que no quiero es dar una alarma de que hay un costo muy alto ¿no? en otros países de Suramérica estamos hablando de otras magnitudes porque hay otras interrelaciones pero lo que quiere resaltar esto es que esto es un tema que hay que mantenerle la vigilancia o sea ese trabajo que ha venido haciendo Centroamérica y en particular República Dominicana pos crisis de mejorar la supervisión financiera que hemos visto que los bancos son solventes y todo esto hay que seguirle el paso porque muchas veces los sistemas financieros tratan de jugar dos pasos más adelante de uno entonces es importante mantener el paso y mantener la supervisión y aquí digamos un tema que vemos que no es el caso de República Dominicana y aquí quiero resaltar es que a pesar de que están cayendo los flujos de financiamiento externo el crédito sigue creciendo entonces ahí tenemos un tema que nos preocupa y no solo somos nosotros hemos estado hablando de esto con el Consejo Monetario de que hay como un efecto de que con menos digamos recursos que están entrando en la economía se sigue generando crédito y hay una preocupación de hacia donde está yendo el crédito no es el caso en República Dominicana más bien el crédito se ha estabilizado lo cual está bien y ojo son tasas de crecimiento positiva no quiere decir que el crédito ha desaparecido el crédito sigue allí sigue creciendo pero a tasas más sostenibles lo que nos preocupa que estamos viendo en algunos países de la región es que las tasas de crecimiento de crédito se están acelerando a pesar de que los flujos están cayendo y entonces estamos preocupados de que todos esos nexos que están allí tengan alguna debilidad pero no es el caso que estamos viendo en República Dominicana entonces cuando hablamos de la agenda financiera estamos hablando de que hay que continuar con los avances yo quiero dejar aquí yo no estoy sonando una alarma lo que quiero decir hay que seguir el trabajo que se ha venido haciendo o sea la región ha hecho un trabajo muy importante en mejora de la supervisión financiera en mantener sistemas o sea como les digo la crisis que fue en su origen financiero no tuvo impacto financiero en la región entonces yo creo que eso hay que resaltarlo mucho pero hay que continuar este trabajo de supervisión y de seguir la situación se habla mucho de la regulación macroprudencial sabemos que esto es un tema que se está aplicando en varios países y es verdad que todavía no podemos decir funciona o no funciona o sea en teoría la teoría diría que funciona la práctica todavía no lo hemos visto pero estos son temas que hay que avanzar obviamente está el tema de rescatar el papel de la autoridad monetaria como gerente de los activos externos netos otra vez aquí Dominicana lo está haciendo muy bien la acumulación de reservas antes estábamos hablando con Joel esta tarde como hace 10 años o 8 o 5 años acumular reservas se veía como mal era una mala palabra usted solo tiene que controlar la inflación ahora entendemos que hay un rol de buffer y lo que ha venido ahora que hay 3 y medio meses de reservas esos son el tipo de objetivos importantes porque hay un rol de la autoridad monetaria como gerente de los activos externos de la economía y obviamente también reconocer el rol que la política fiscal tiene que formar parte integral de la estabilidad financiera sobre todo no tanto aquí pero en algunos otros países de Centroamérica si tenemos todavía el tema de mayor coordinación entre el fisco y la autoridad monetaria en temas de emisión de bonos al mismo tiempo y ese tipo de cosas que son muy importantes para la agenda financiera ya para cerrar la presentación como les dije un escenario favorable con mejor panorama la región aprendió de la crisis pero todavía hay unas vulnerabilidades los riesgos son dos que son los temas de complejidad financiera o sea la región se está haciendo más compleja entonces hay que vigilar y el tema de percepción de riesgo y entonces ¿qué hay que hacer? bueno continuar con la agenda financiera o sea de nuevo es continuar el esfuerzo no porque el panorama externo está mejor bajar la guardia sino continuar con el esfuerzo que hemos venido haciendo y la agenda fiscal esa es la gran tarea de la región donde República Dominicana está dando ya un paso adelante pero aquí como les dije quizás es empezar a pensar que la agenda fiscal es una agenda nacional y tratar de buscar ese objetivo por ejemplo del grado de inversión que ayudaría mucho a los países a tener mejor acceso a los mercados en momentos difíciles entonces bueno con más muchas gracias por su tiempo y de nuevo un placer estar aquí muchísimas gracias al doctor Osmel Manzano por su presentación les agradecemos nuevamente a todos ustedes por su presencia tan valiosa en este acto de puesta en circulación gracias señor gobernador gracias señora Montalegre gracias a los distinguidos miembros de la Junta Monetaria los distinguidos funcionarios del Banco Central y del BID que nos acompañan muy buenas tardes aplausos Gracias por ver el video